No sabrás nunca, sabrás. Lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancarte el pecho de este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis pies. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda bruta, por qué me haré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento porque la sangre es lleno. Oye, a cada instante me brilla y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda bruta, por qué me haré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento porque en la sangre es lleno. Oye, a cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así. Estás clavada en mí, como un puñán en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¡Gracias!